Bienvenidos a esta transmisión de País de Origen. Yo soy José Ramón Villalobos, periodista venezolano, director del Venezolano Colombia. ¿Y qué es País de Origen? País de Origen es un espacio de conversación y debate sobre la migración venezolana, como este espacio, esta transmisión que vamos a hacer hoy, muy especial, desde un compatriota en Pereira, que ya lo vamos a presentar, se llama Otto Chourio, él es director fundador de la plataforma Venezolanos en Pereira. Ya de una vez le doy la bienvenida una vez más a Yasmín Velasco, periodista venezolano con amplia trayectoria en el periodismo y acá en Bogotá. Bienvenida, Yasmín, bienvenido. Gracias, José Ramón. Gracias, Otto, por estar en este espacio. Otto, bienvenido a País de Origen. Gracias, José Ramón. Muchas gracias, Yasmín, por darme la oportunidad de estar en este programa tan bueno y usar esta ventana para poder informar a todos los venezolanos que están acá en Pereira y en Colombia y en el mundo. Sí, pero justamente ya lo dijiste, Otto. Cuéntanos, en primer lugar, para situarnos. Sabes que los que estamos en Bogotá nos volvemos como muy capitalinos y nos preguntamos sobre la situación de los venezolanos en Pereira. ¿Cuántos hay? ¿Qué registro hay de cuántos venezolanos hay en Pereira? ¿Y cuál es la situación de esos migrantes venezolanos en Pereira? Sí, bueno, José Ramón, es importante decir que hasta diciembre del año pasado teníamos una cifra de 14.500 solo en Pereira. Esa cifra me imagino que fue en aumento constantemente por el tema que todos sabemos lo que está ocurriendo en Venezuela. Hasta ahorita, hasta hace dos meses, teníamos una cifra de 21.000. Lo que tengo entendido con las cuentas oficiales de la alcaldía de acá, de Pereira, es que han salido más de 1.200 venezolanos de acá de Pereira hacia las fronteras. Eso ya ha disminuido bastante por el tema del paso fronterizo y el canal humanitario y todo esto. Sí, pero estos venezolanos que han salido de Pereira, ¿en qué circunstancias y situaciones lo han hecho? ¿En qué información manejas? Exacto, creo que ya algo acaba de comentar Yasmín. Fue a través de la alcaldía, el gobierno facilitó, fue de manera autónoma e independiente. ¿Qué sabes del destino de esos venezolanos que estaban en Pereira y que se regresaron? Sí, ellos alquilan autobuses. Estos autobuses tienen un costo, no sé cuál es el costo por persona del autobús. El autobús tiene que llevar cierta cantidad de personas por el tema del aislamiento y todo esto. Y eso es paro. La alcaldía creo que colocó algunos buses para el traslado, pero ya eso no está contemplado porque no hay recursos en este momento para eso. Y además que, como te comenté anteriormente, eso está cerrado allá en Cúcuta. Yasmín. Oto, me parece importante que hayas creado una plataforma porque entiendo que tú sentiste la necesidad, como esos venezolanos que están allá, de estar informados, de estar conectados con las autoridades. Cuéntame, ¿cómo va ese proceso de relación con esas autoridades que finalmente son las medidas que tiene que acatar la comunidad migrante venezolana? Aunque es pequeña con relación al resto de Colombia, también es importante que se tramite ante esas instancias. Sí, Yasmín. Para nosotros, o para mí, ha sido bastante puesta arriba entrar en una nueva etapa con esta nueva administración acá en la alcaldía de Pereira y en la gobernación de Rizaralda. Porque tenía muchos amigos en la anterior administración, pero cuando íbamos a establecer reuniones y todo este tema, entró el tema del COVID-19. Y eso se ha parado un poco. Sin embargo, quedan muchas personas allí que nos colaboran, que nos dan las informaciones. Por ejemplo, conozco y es amigo, el coordinador del programa Migrados de la alcaldía de Pereira. Y él siempre me tiene informado de todas las cosas que pasan y me llama por teléfono. Mira, está pasando esto, está pasando aquello, acércate, habla con ellos, nosotros no podemos. Entonces, ahí es donde entro yo también a mediar un poco con ellos, aunque a veces es bastante peligroso, porque a veces tratamos con personas que no le entra razón alguna. Pero cuando hablas de peligros, José Ramón, es bastante dramático lo que está diciendo, porque entonces nos coloca en eso de que siempre, aparentemente, las políticas fueran solamente para las capitales, como lo dijiste en principio. No sé qué puedes acotar allí. Sí, sí. Es que justamente es muy curioso, porque uno incluso mira sobre las políticas y lineamientos de las autoridades, y todo está concentrado como en cuatro o cinco ciudades principales de Colombia. Y además hay algo muy importante, un porcentaje considerable de venezolanos, Yasmín y Otto, están en los municipios. O sea, es la cantidad, la cantidad de venezolanos que me escriben, que incluso las piezas de información, de transmisión, todos son en las principales capitales. Bogotá, Barranquilla, ni siquiera alcanza Pereira, por eso la importancia de contar hoy con un migrante vocero, sí, correcto, de este encuentro. Y porque justamente, ¿tú sientes eso, Otto, estando tú en Pereira, que las políticas, el alcance de medidas de las autoridades, no llegan a ciudades, por decirlo así, que no son principales en Colombia? Sí, totalmente, José Ramón. Eso es una verdad absoluta y hay que decirlo. A nosotros no nos llega ayuda de ningún tipo. Hace como un mes fue que una compañera que está en Bogotá nos pudo facilitar algunos mercados para algunos venezolanos que están acá. Pero toda, yo siempre le he dicho y he hablado con la gente de Coalición Venezuela y con Gran Acuerdo Venezuela, y les digo, es que los recursos no llegan a Pereira. Es que todo está centrado en Bogotá. Es que parece que nada más vivieran venezolanos en Bogotá. Entonces, no llegan recursos a más ningún lado si no es Bogotá, Barranquilla, Medellín o Cali. Entonces, ya, y las otras ciudades no existen. En el Puto Mayo hay cualquier cantidad de personas pasando trabajo, hermano, que no tienen que comer ni nada. Hay venezolanos y también colombianos. Y esa ayuda es muy, es muy, es muy escasa para aquellos lados. Sí, desde eso se centra en Bogotá. Todo se centra en Bogotá. En Cartagena, que se supone que también es una ciudad, también hay venezolanos que han estado pidiendo ayuda alimentaria, que se registran en el censo y que supuestamente nunca llega la ayuda. ¿Y sabes qué es importante? ¿Y sabes qué es importante de lo que estamos conversando? Porque es que además entonces se dice que la ayuda es insuficiente. Listo, es insuficiente. Y además es tan insuficiente que no está llegando al interior del país. Y esto, sin ánimo, respetamos y nosotros valoramos el esfuerzo que están haciendo distintas autoridades. Yamini y Otto, te informamos, seguramente ya tú lo has visto, hemos nosotros entrevistado en País de Origen a voceros de distintas autoridades. Y efectivamente, sí hay registros y está documentado una serie de ayudas de estos venezolanos, pero es realmente preocupante, por ejemplo, en los municipios incluso del norte de Santander, que es norte de Santander, y los reportes también son de Santander. Sabemos que es un problema de mucho alcance y complejo, pero sí es importante esto que podamos, por eso este canal de comunicación, y le damos la voz a un vocero de los venezolanos en Pereira. Otto, y la situación, si yo te pregunto, ¿cuál es la situación de los venezolanos en Pereira? Por ejemplo, en Bogotá hay un porcentaje importante de inversionistas, de empresarios, no solamente es población vulnerable, por decirlo así, pero también hay una población importante, mayoritaria, de venezolanos con dificultades, bueno, para asumir el día a día y poder ayudar a sus familiares. En Pereira, más o menos, ¿qué composición tienen esos venezolanos que conforman esa comunidad? Bueno, aquí como bien tú lo dices, pasa igual que en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, en todos lados, hay de todos, ¿ok? Nosotros hemos creado como un grupo de personas que ayudamos, ¿verdad?, al que está más necesitado, a través de cartas para empresas y todo este cuento que hacemos. Es importante decir, José Ramón, que todo esto sale por donaciones anónimas de personas que están acá en Pereira. Nosotros no recibimos nada, ni de una parte, ni de otra parte, ni estamos con políticas, ni nada por el estilo, porque, pues, las respuestas que nos dieron a nosotros en una reunión que tuvimos con Zoom, con personas de la embajada, es que no había recursos. Entonces, bueno, yo tomé la decisión de hacer cartas y llevar las empresas, porque tengo bastantes conocidos, tengo cuatro años acá en Pereira, y a través de una doctora también que conoce muchos médicos, hemos entregado más de 1.200 mercados. Pero eso siempre ha sido con nuestro bolsillo, con nuestra gente que está acá, que quiere ayudar a esas personas, pero por el resto no hemos recibido ningún tipo de ayuda de las otras personas. Así es que estamos trabajando, hemos trabajado así hace cuatro años, y lo seguiremos haciendo hasta que, bueno, hasta que vean para acá y digan, mira, vamos a ayudar a Pereira. Ahora, sí me parece importante, porque yo te escucho hablar, Otto, y hablas naturalmente desde la iniciativa, desde el interés de ayudar a los venezolanos, pero en esencia, tú no eres una fundación, ¿o sí? Porque eres... No, eres un director gestor de una red social. Miren la importancia, Yasmín, ¿no? Del alcance que tiene. Miren lo que está ocurriendo. Estamos entrevistando a un venezolano migrante, y es muy interesante que ha participado en reuniones con la embajada, y realmente eres gestor de una red social que agrupa. Un ciudadano. Un ciudadano que gestiona cuenta de venezolanos. Que abrió una cuenta. Qué interesante. No, y además... ¿Y cómo te he ido en eso? O sea, siento que... Disculpa, ¿cómo te he ido en eso? Siento que a pesar de que has logrado eso, que es importante, porque es la voz de un ciudadano que está metido con diferentes organizaciones registradas en Cámara de Comercio, reconocidas, que tú vos por lo menos te sientas y te digas, mira, sí, no podemos ahorita ayudarte porque no tenemos recursos económicos, y tú tienes la iniciativa de buscar a esos venezolanos, que hay muchos, José Ramón, que dan parte quizás de su sueldo, quizás de un mercado que recibió, porque he tenido también cuentos en que la gente que recibe esas ayudas de la embajada o del gobierno colombiano, reparte la comida entre sus compañeros, porque así es que se está haciendo. Allí, ¿qué está pasando? ¿Cómo has logrado tú articular esas ayudas? Mira, yo me voy mucho de la mano con una señora que se llama Amparo, ella es la representante de Cancillería acá en Risaralda, y hace un trabajo espectacular, de hecho me invita a talleres y todo esto de motivación, porque yo me he convertido como en parte de como un motivador para decirle a la gente que mira, si se pueden hacer las cosas, hay que trabajar, dejemos dejar el egoísmo, dejemos de pensar en el asistencialismo, aquí nadie nos regala nada, todo sale del bolsillo de unos cuantos, entonces ahí hemos canalizado esas cosas, Yasmín, hemos estado en reuniones con alcaldes, con concejales, hemos ido hasta Belén de Ubría, o sea, hemos recorrido gran parte desde el territorio de Risaralda y hasta el Quindío, Armenia, buscando la ayuda para toda esta gente. Todo esto sale del bolsillo de nosotros, de la gasolina de nosotros, o sea, aquí no hay otra forma de hacer las cosas, sino echando para adelante y vemos cómo vamos a hacer las cosas. Fíjate, tú me hablas de los mercados a las personas allegadas a mi entorno. Las personas que están allegadas a mi entorno, sí hemos ayudado a esas personas, claro, pero yo también tengo que ver la necesidad que tiene esa otra persona para poder ayudarlos, porque si tú estás bien, tú no necesitas una bolsa de mercado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tú se la puedes dar a otra persona y ese es mi trabajo del día a día, tratar de meterle a la gente en la cabeza, de que todo no puede ser para ti pensando en ti, ¿verdad? Y los demás que se vayan para el carajo, pues, como se dice normalmente. Entonces, es un trabajo difícil, Yasmín y José Ramón, porque lidiar con ese tipo de personas que no quieren, que quieren todo para ellos, porque, no, primero yo y los míos, y después los demás. Mira, a nosotros nos han llegado mercados, kits de bioseguridad y todas esas cosas. Y a mí, yo no me incluyo en la lista, ni a mi esposa, ni a mi primo, ni las personas que están en mi entorno. ¿Por qué? Porque yo no lo necesito, porque tengo para comprarlo, gracias a Dios. Entonces, ahí es donde tenemos que llegar, ahí es donde tenemos que decir, ponernos la mano en el corazón y decir, ¿cómo está haciendo Otto y sus anónimos que están ayudando a los demás? Para que esa ayuda llegue. Entonces, si ya me llegó la ayuda, Otto, ya me llegó la ayuda, no me la vuelves a enviar, envíasela a Otto. Entonces, ahí, pero es muy difícil. Conciencia. Y por eso a mí me crucifican, a mí me crucifican, y hay mucha gente que me quiere y hay otra gente que no me quiere, pero, realmente, yo hago lo que Dios me pone en las manos y lo que está a mi alcance. Pero, Otto, concretamente, la actividad que tú desarrollas, ya hablemos, sí, del contenido que tú publicas, de la gestión que tú haces de una red social importante de venezolanos en Pereira, cuéntame un poco, ¿cómo es el trabajo que tú realizas allí? ¿Cómo llevas adelante una cuenta de referencia en una ciudad tan importante como Pereira? Sí, o sea, Ramón, nosotros tratamos de informar todo lo que ocurre a nivel migratorio y también con lo que pasa con las leyes para los venezolanos acá. Cuestión de PEP, de cruce de fronteras, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando acá en Pereira con el pico y cédula, cuántos casos van de COVID. Ayer solamente publiqué que habíamos pasado de 300 casos, 33 a 384 casos acá en Rizaralde. Entonces, una cifra alarmante, porque tú dices, ¿pero cuál es el distanciamiento social? Entonces, la gente me dice, pero, ah, pero es que hay que salir a la calle a rebuscarse. Sí, está bien, pero vamos a tomar las medidas correspondientes, ¿cierto? La manera es informativa, José Ramón, es muy informativa de llamarle, de decirle a la gente, está pasando esto y aquello. Ahora tenemos un programa, José Ramón, todos los viernes, que se llama Emprender es Preciso. En nuestra ventana, le damos la oportunidad, por ejemplo, a Yasmín que nos cuente sobre su emprendimiento y nosotros la publicamos gratuitamente, ¿verdad? No le cobramos nada por eso, porque es una forma también de ayudar a que Yasmín crezca y su empresa crezca. Entonces, también José Ramón puede ser parte de esto. Y entonces, es una serie y la cosa se ha tornado buena porque se ha expandido y he hablado con una gente de Bogotá, amigos de Bogotá, y me han dicho, vamos a hacer lo mismo acá en Bogotá porque nos parece muy interesante esto, porque yo siempre tengo en cuenta algo, José Ramón y Yasmín, que siempre los buenos somos más. Nosotros sacamos esa frase hace casi cuatro años y ha sido bastante buena. Ojo, no es mía, no sé si es de Caterina o Valentino, la verdad no sé, pero yo siempre he dicho que los buenos somos más. Y ese es mi eslogan en venezolanos en Venezuela. Sí, Yasmín. Interesante, José Ramón, de verdad que le estemos dando a través de este espacio la oportunidad a los venezolanos como otro, porque entiendo que son muchísimos. Y también entiendo, por cierto, que te iba a comentar cómo controlaste tú la situación la semana pasada de un grupo que no entendía, que no podía pasar a Venezuela y que formó prácticamente una riña en las afueras de la alcaldía, entiendo yo, ¿no? Eso fue una situación difícil y creo que también lidias mucho con ese tipo de personas que no entienden, primero, que es una cuestión de seguridad y, segundo, que si la frontera está cerrada, hay que esperar porque es lunes, miércoles y viernes, y ayer a propósito lo hablábamos con el gerente de fronteras. ¿Cómo lidias tú con ese tipo de situaciones en las que los venezolanos quieren pasar? Porque sí, y no se puede controlar tampoco mucho eso del tema de las trochas. ¿Haces esa actividad también? Sí, mira, Jorge Torres me llama por teléfono, que es el director del programa Migrados, y me dice, Joto, tenemos una situación acá, fuera del albergue, en el estadio, donde juega el Deportivo Pereira, les dije, ya voy para allá. Y resulta que habían 73 personas afuera, José Ramón y Yasmín, exigiéndole a la alcaldía de Pereira autobuses para irse a Cúpula. Entonces yo les digo, pero mira, nosotros no estamos en posición de exigir nada, ¿ok? Más bien, a ustedes se les está dando un refugio con las tres comidas, los niños están bien y todo. Y cuando yo empiezo a hablar con la gente, José Ramón y Yasmín, me llama la atención que yo les digo, pero no tienen las tres comidas. Sí, sí tenemos las tres comidas, pero son la misma comida siempre. Entonces, me llama poderosamente la atención porque hay mucha gente que no tiene que comer, ¿ok? Y entonces tú dices, bueno, pero si le están dando las tres comidas, los niños le están dando su acetaminofén y su medicina. Ellos tienen donde dormir, no están pasando frío. Supuestamente tienen abusos de algunas personas que trabajan allí en el albergue. Pero bueno, no me queda totalmente claro porque solamente escuché la versión de ellos, no he escuchado la versión oficial. ¿Ok? Entonces, yo digo, ¿qué quieren algunas personas que se hagan por ellos? O sea, primero nosotros no estamos en un país donde el cual debemos exigir, porque bastante ha hecho Colombia por nosotros, siempre lo he dicho. ¿Ok? El presidente Duque ha hecho una gestión con los venezolanos, a mi parecer, muy buena. ¿Ok? Con PEP, con salud, con alimentación, con refugio. ¿Tú te acuerdas del refugio que montaron en Bogotá, que habían unas carpas amarillas, Yasmín y José Ramón, que cobraban hasta peajes para pasar a la carpa? Es una locura. Es una locura. Y eso pasa en todos lados. Entonces, cuando tú te enfrentas a este tipo de personajes, ¿ok? Que dicen que yo soy más malandro que tú, pero que yo no soy malandro. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde empiezan las amenazas. Que yo sé dónde vives tú, que sé quién es tu esposa, que no sé qué. Entonces, pueden hacerlo todo lo que quieran. Yo voy a seguir alzando la voz y voy a seguir defendiendo al que tengo que defender. ¿Ok? Al que creo yo que tienen la razón. Y siempre lo voy a decir así. Para mí es muy difícil, Yasmín y José Ramón, enfrentarme a estas personas porque ellos creen que yo tengo recursos. No, yo no tengo recursos. Yo soy un trabajador más que se gana la vida echándole pichón y me siento en una computadora a las nueve y media de la mañana y me paro a las diez de la noche porque tengo una familia que mantener, porque tengo que enviar dinero a Venezuela a mi mamá, porque tengo que además sacar una partida de mi ingreso para ayudar a otras personas. Entonces, eso no lo ve la gente. La gente nada más ve, te ayudaste a Yasmín y a José Ramón, pero no me ayudaste a mí. Ya va, te doy con calma. Ahora, es interesante esto que estás señalando porque te interpreto y además estábamos minutos antes hablando que los buenos somos más. Pero efectivamente yo confirmo que así es, esta es la frase. Pero hay venezolanos que, o en el contexto de la desesperación, que naturalmente es algo estrictamente humano, están durmiendo en la calle, tienen los hijos con hambre, pero en medio de esa desesperación hacen unas exigencias y unos cuestionamientos que son completamente desproporcionados. Eso es lo que te entiendo, Otto. Es lo que nos quieres decir, que te has encontrado con venezolanos migrantes que hacen unas exigencias que consideramos que en el contexto de hoy es completamente desproporcionado, ¿cierto? Total, total. Es tanto así que hace un año tuvimos una reunión con el gobernador saliente y propusimos un programa para darle empleo a más de 250 venezolanos que estaban en situación en las calles, en los semáforos, con estos caramelos y todo. Y mira, ninguno me dijo, sí, yo quiero trabajar formalmente. Todos me decían, yo gano más aquí. Que es un trabajo normal. Sí. Otto, ¿tienes contacto, intercambio de opinión, información con otras plataformas similares a venezolanos en Pereira? Por ejemplo, hay venezolanos en Bogotá, Medellín. Cuéntanos un poco cómo es ese intercambio y cómo es ese compartir y cooperación entre ustedes. Mira, es bastante bueno porque todos remamos a una misma dirección. Aunque no todos estamos de acuerdo en algunas cosas, no tenemos por qué estarlo. Porque cada quien es individuo y piensa individualmente. Pero siempre se llega a un objetivo que es ayudar, que es aportar, que es dar tu grano de arena para que las cosas salgan así. Yo estoy con Gran Acuerdo Venezuela, una plataforma de más de 193 organizaciones. Y bueno, hago parte de la parte comunicacional y gráfica de Gran Acuerdo Venezuela. Y sí, hay mucha gente que todos los días estamos en comunicación. Otro, Pereira, un migrante que nos esté escuchando, que pueda estar en Venezuela o en una ciudad diferente a Pereira, por ejemplo en Bogotá, en Barranquilla, ¿es Pereira una opción? Para mí siempre va a ser la mejor ciudad de Colombia. Sí. ¿Por qué? ¿Hay trabajo? Sí hay. Mira, ahorita nosotros... ¿También en Bogotá está difícil? Sí. Yasmín, el alcalde ha colocado que ya se activaron las obras de construcción. Hay trabajo para esas personas. Hay trabajo donde se recoge café. Donde se recoge café no exigen tantos requisitos. Pero sí hay empleo. Sí hay empleo. La cuestión está, Yasmín, ¿hasta dónde quiere llegar esa persona que quiere tener el empleo? O se quiere seguir quedando en los semáforos con un niño pidiendo dinero. Y la base económica de Pereira, ¿cuál es? No te escuchamos, Yasmín. Hiciste una intervención, no te escuchamos. Sí. Que quería que me precisara, José Ramón. Si siguen estando mucho los venezolanos en los cultivos de café. Si sigue siendo una primera fuerza, ¿no? Como hasta hace poco. Sí. Creo que se quedó... Acá se recoge mucho café y la mayoría son venezolanos. La mayoría son venezolanos. Oto, y en relación con la población migrante que tenemos allá, buena parte está documentada y documentada especialmente. Esa era una pregunta que quería hacerte. Y lo segundo, ¿cuál es la fuente principal de actividad económica en Pereira? La principal actividad económica en Pereira, sin duda alguna, es el café. Recuerda que nosotros somos la capital... Bueno, nosotros... Yo soy... Pere, eres de Pereira. Sí, sí. Yo soy casi peregrano de corazón. La principal fuente es el café. O sea, es la capital del eje cafetero. Luego viene una empresa de transporte, ¿ok? Que tiene más de 1.500 empleados, que son los que hacen los autobuses estos que trasladan a las personas allá en Bogotá. No vamos a decir el nombre. Y ellos hacen también todos los autobuses para todas las regiones. Esas son las dos principales fuentes de empleo que hay acá en Pereira. Yo tuve la oportunidad, Yasmín, de conocer Pereira. ¿Y tú conoces Pereira, Yasmín? No has tenido la oportunidad de ir a Pereira. No, pero me dices hermosas. Bueno, yo me quedé, apenas aterricé, eso me ocurrió también cuando visité por primera vez Medellín. Pereira me resultó una ciudad ideal para vivir. ¿Sabes qué me recordó mucho? En Mérida, en Venezuela. Tuve la oportunidad de vivir en Mérida. Una ciudad tranquila. Yo tenía tiempo, Yasmín, tú y yo, que hemos vivido siempre en capitales, como muy congestionadas. Resulta que llegas a una ciudad como Pereira, que yo sentía la gente tranquila. Bueno, tú sabes, una ciudad del interior, con unos ritmos no tan acelerados y tan angustiantes como los que tenemos, quienes vivimos. Pero la ciudad me pareció, no hay unos trancones, si hay como los que nosotros tenemos, pero sentí actividad comercial, ya hablando con fundamento de lo que sí vi, mucha actividad comercial en las calles. Entonces, vi cooperación, vi como una ciudad como articulada. Oto, no sé si tú me confirmas eso, seguramente yo, ya yo te veo enamorado. Tú que eres maracucho, te veo enamorado de Pereira, Oto. ¿Qué te va a decir que sí? Como dicen aquí, pues yo soy pereirano, pues es. Sí, sí, claro, claro. Es un choque, es un choque, porque yo vengo de Caracas, ¿ok? Y cuando llego a Pereira, todo es tan tranquilo. Yo le digo a mi esposa, vete tú a este banco, yo me voy a que, la hacemos, y a los 20 minutos ya estábamos listos. Mira, Yasmín, aquí todos los años hacen una feria que se llama Expo Camello. En esta feria de Expo Camello siempre hay participación de empresas, de emprendedores venezolanos. Hace dos años, una empresa venezolana, José Ramón Villasmino, quedó de primer lugar, y para mí es muy, me da mucho orgullo, y que es una arepera. Y fue referencia para otras empresas, para otros emprendedores venezolanos, para crecer y para inscribirse en Cámara de Comercio, y todo este cuento. Sí, los emprendedores venezolanos aquí le echamos pichón, vamos hacia adelante, nos apoyamos unos entre otros, le decimos reciprocidad comercial, ¿ok? Si usted vende hamburguesas, yo le compro su hamburguesa. Si yo vendo publicidad, él me compra publicidad. Y así entre todos nos vamos dando la mano. Creo que esa es la tarea. Es importante, José Ramón y Yasmín, lo del emprendimiento, y una pregunta que me la voy a hacer y se la voy a contestar porque me gusta hacerla. ¿Qué he aprendido yo de ser migrante? Yo he aprendido de ser migrante y hay que seguir adelante, que tus sueños sí se pueden lograr. Es decir, trabajas con esfuerzo, con dedicación, vas a salir adelante. Que si yo me pude comprar algo que yo creía que no me podía comprar, lo obtuve, pero lo obtuve trabajando. Pero ¿qué pasa? La gente nada más ve lo que tienes ahorita, no ve lo que tú recorriste para llegar a esta situación. Entonces, les digo a todos los que nos están escuchando, que sí se puede, que crean en ustedes mismos. Que si tú no crees en ti, nadie va a creer en ti, porque las cosas te las tienes que creer tú. Tú, para que tú te las crees y tú puedas salir adelante. Te vas a tropezar mil veces. Levántate, sacúdate las rodillas y sigue adelante. Porque las cosas sí se pueden hacer cuando las quieres hacer del corazón. Como está diciendo Otto, las cosas sí se pueden hacer, si se hacen del corazón. Me quedo con esa frase de nuestro invitado, testimonio de primera mano de un venezolano que le echa pichón. Como él mismo está diciendo, yo sé que esa es una frase que le gusta mucho a Yasmín, porque se lo he oído en varias ocasiones. La verdad que he disfrutado un montón esta conversación entre colegas, entre paisanos. Este es el tono que queremos imprimirle a este trabajo que estamos haciendo de país de origen. Ya saben que va a estar disponible esta conversación con Otto Choudio, quien lleva adelante la cuenta de Venezolanos en Pereira en la plataforma del Venezolano Colombia, www.venezolanocolombia.com. Gracias, Yasmín. Muchas gracias, Otto. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, José Ramón. Gracias, Yasmín. Venezuela Pereira en Instagram, venezolanos en Pereira en Facebook. Ahí estamos a la orden. Me pueden escribir y lo que necesiten, con mucho gusto. Si está en mi mano, los puedo ayudar. Muchas gracias a todos. Gracias. A ti también. Ok. Estuvo chévere. Te paso el video. Gracias. 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 Gracias.